Y vamos a contactarnos con una colega, una periodista, Fernanda Cossack, que acaba de publicar un libro titulado La mansión del sexo, el caso Luluki, la princesa gitana. Es un libro que trata sobre el asesinato de Eduard Bass en Maldonado, el 9 de julio de 2018. Un caso que fue muy sonado y que se conoce como el caso de la mansión del sexo. Bienvenida, Fernanda. ¿Nos escuchás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, los escucho. Perfecto. Hola. ¿Qué te llevó a investigar este caso? Bueno, muchas gracias. ¿Qué te llevó a investigar este caso? Bueno, yo ya había entrevistado a Luluki, a la gitana, para una nota del qué pasa. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Fernanda. Ah, está. Y, bueno, entonces, cuando me entero que pasa lo que pasa y hago la conexión de qué es ella, empiezo a seguir de cerca el caso. O sea, hace como tres años, ¿no? Me tiré a una de las audiencias durante mi licencia. Conseguí una nota con ella, que después se publica en el observador. Y después como que lo tenía ahí, pero en un momento perdí como contacto y hace unos meses me escribieron de fin de siglo a ver si me interesaba hacer este libro. Y dije, por supuesto, y bueno, volví a buscar a aquellas fuentes que había entrevistado para algo que nunca había salido, que en mi cabeza podía hacer un podcast o no sabía bien qué. Claro. Capaz que podemos explicar, Fernanda, cómo es que se dan los hechos en este caso, recordarle a la gente cómo, cuáles son las particularidades. Una historia que tiene de todo, ¿no? De todo tiene esta historia, claro. Sí. Bueno, primero hay un asesinato a un profesor de inglés, que eso ya llamaba mucho la atención, porque no es que, no sé, era alguien que podía estar involucrado en actividades delictivas. Y, bueno, al tiempo enseguida se sabe que su exmujer era la que llamaba Princesa de los Gitanos en Punta del Este. Después sale que fue un caso de sicariato. Después sale que podría haber sido por una demanda millonaria entre ellos. Después ingresa el tema de la mansión, que es donde vivía ella. Y se sabe que, tanto allí como en otros lugares, ella organizaba fiestas swingers, por las cuales cobraba mucho dinero a gente del jet set, digamos. Y después encima viene el condimento de que Clarín descubre que esa casa se compra con dinero de Jorge Rodríguez, quien había sido jefe de gabinete de Menem hasta el 99. Entonces ahí, bueno, la prensa argentina lo toma y lo deshace el caso, digamos. Cuando decís lo deshace, ¿a qué te referís? Porque justamente lo que te iba a preguntar era, vos lograste meterte en la historia como nadie. De hecho, contás que en una de las audiencias, una de las últimas que hubo, vos fuiste la única periodista que lo cubrió. ¿Cuánto dista el relato que apareció en los medios de la historia con la que vos te encontraste cuando te metiste a fondo con la investigación? Bueno, en algunas cosas era tal cual se decida, en otras era incluso tal vez más sordido y en otras había exageraciones. Digo, lo deshace porque la prensa argentina es como mucho más, en algunos casos menos escrupulosa que la uruguaya. Y esto era cosa de tertulias de la tarde, especulando, no sé, nombres de quién podría haber estado en la fiesta o cualquier rumor diciéndolo como verdad. Se habló mucho como de estas personas, de sus vidas privadas y acá no estamos tan acostumbrados a que se desnude tanto la intimidad de alguien como están ellos. Entonces, en ese sentido lo decía. Y en esos aspectos que te resultaron más sordidos de los que incluso aparecían en los medios, ¿qué fue lo que te encontraste? Bueno, en todo lo que era la vida más personal de ellos, en el libro se empieza como desde la niñez de Lulu, que es desde que ella nace, porque es una historia como de, además de que tiene gitanos, tiene todo, tiene mucha violencia, digamos, cuando de hecho conoce al fallecido, a Edward, ella tenía unos 15 años, él era su profesor, ahí empiezan la relación, él de hecho la saca de un hogar abusivo, si bien capaz que podemos hoy en día tener como reparos en la diferencia de edad y que era su profesor, al principio parece algo como más romántico y después empieza a volverse más violenta la relación y bueno, termina en la muerte de él, ¿no? Claro. Pero eso, los detalles capaces de la vida de ellos es una historia como mucho más fuerte a nivel personal. Bien, recién mencionabas, Fernanda, todo esto de la comunidad gitana. ¿Qué aprendiste de la comunidad gitana en Uruguay? Que hablamos poco, ¿no? Pero hay presencia acá de gitanos, sobre todo en Punta del Este. ¿Cómo fue que te acercaste a esa comunidad? ¿Qué aprendiste y cómo se ve reflejado en tu libro? Bueno, es muy difícil acercarse a esa comunidad, eso ya lo sabía de la primera vez que la había entrevistado a ella, para el qué pasa, y me volvió a parecer como muy difícil, porque ellos son a propósito herméticos, pero a nivel que te pueden como hacer chistes, o sea, como que si vos te preguntás por alguien y te dicen como, no sé de quién me hablás, si es el vecino, o son ellos mismos, o te dicen que dos personas son las mismas, o sea, como que le toman el pelo un poco a los periodistas, porque a ellos no les interesa que se sepan nada, o sea, su idioma, por ejemplo, el romaní, que no se escribe, o sea, vos no lo podés aprender en libros, no podés hablar con ellos, ellos no te enseñan, ellos no van a la justicia, si hay algún delito dentro de la comunidad, lo deciden como entre ellos, a ver cuál es el castigo, se ponen multas entre ellos, se siguen arreglando los matrimonios, siendo como muy fuerte el tema clanes, y yo también pensaba, bueno, hay alguien malonado y no sé dónde más, pero según ellos hay en todos los departamentos de Uruguay, y de hecho hacen como reuniones con las cabezas de cada departamento para decidir como los asuntos comunitarios. ¿Qué, perdón? No, Luluki fue condenada finalmente a 25 años de prisión por homicidio de Eduard Bá, justamente, ¿cuál es la posición de ella hoy? ¿Hablaste con ella? Sí, bueno, hablé con ella muchas veces, es 24 años, no 25, 25 solamente le dan a uno de los sicarios, por no ser primario, le dan un año más que al resto. Bueno, ella mantiene su inocencia totalmente, todos menos uno de los choferes la mantienen, de hecho, porque ahora el caso está en apelación. Hay seis imputados, que son Luluki, quien era su novio en ese momento, su mejor amiga, Leticia, que se habló bastante de ella como quien era la amante de Jorge Rodríguez, dos choferes, uno que apeló, otro que no, y había dos sicarios, uno que es el que apeló y le dieron 25 años, y el otro quedó por fuera del juicio, o sea, todavía ni siquiera tiene acusación fiscal, porque la fiscalía entendió que era mejor estrategia para lo afuera, y ese sería el que habría efectuado el disparo. Bueno, ese todavía es un capítulo que ni empezó, digamos, más que no se cerró, pero el de los otros todavía está en eso, en etapa de apelación, y a mí me pareció, después de haber escuchado todo el juicio, que podría ser que a alguno se le revierta la sentencia. Sí, pero están más que imputados, ¿no? Están condenados en primera instancia que distinto. Están condenados en primera instancia. Son todos en calidad de coautores, menos el chofer que no apeló, que los demás entienden que le bajaron como esa calidad de coautor a cómplice por haber hecho un trato, pero eso es la palabra de quien creas, y la mejor amiga de Luluki también está en calidad de cómplice, porque lo único que le achacan a ella es haber comprado los celulares con los que después los sicarios usaron esta historia, digamos. Es una historia en la cual hay muchas versiones encontradas, vos mismo lo decís, hay muchas mentiras, de hecho, los hijos de Luluki y Eduard Bass tienen visiones distintas sobre lo que ocurrió. ¿Vos eso cómo lo trabajaste? ¿Cómo decidiste aproximarte ante la tentación de tomar partido o dejarte convencer por alguna de las versiones? Bueno, lo que decís de los hijos es verdad, el hijo es quien más está convencido de la culpa de su madre, que es el que lo dice el mismo día que sucede el asesinato, él le dice a la policía que él cree que fue su madre. Y la hija, en todo momento, al hablar con su madre, decidió creerle y hasta el día de hoy le cree, y entonces hay como un tema entre ellos que para mí es como de lo más doloroso del libro, todo lo que le pasa a ellos y que encima de todo lo que les pasó terminen en cierta forma enfrentados. Y el tema de yo cómo manejar las versiones, yo creo que trato de dejar plasmado en el libro que el lector elija la versión que quiera. A mí, creo que ya lo dije en varias entrevistas, pero cuando salió ahora la serie de Carmel del asesinato de María Marta García Belsunce, que muchos lo habrán visto, otros no, pero habla también de un asesinato que no queda claro quién fue, o que por lo menos todos siguen manteniendo su inocencia, entonces en cada capítulo vas como, ah bueno, con esta pieza de información nueva que tengo me cambió todo lo que pensaba. Y a mí, durante la investigación, me pasó eso también, escuchando el juicio, hablando con gente, o sea, después de que salía de cada entrevista, me cambió todo lo que ya sabía. O sea, entonces quise presentar el libro así, o sea, con cada capítulo vayas como a partir de lo que aprendiste pensando de nuevo qué pensás que pasó. Claro, rearmando la teoría. ¿Para vos quién mató a María Marta? Para mí, ah, ¿cómo se llama? El... Ah, Pachelo, obvio. Ahí va, estamos de acuerdo. El libro La mansión del sexo, el caso de Luluki y la princesa gitana, se encuentra en todas las librerías. Sí, exactamente. Muchas gracias por esta entrevista, Fernando, y mucha suerte con el libro. Bueno, muchas gracias a ustedes. No puedo creer que crean que...